muy buenas tardes bienvenidos a este vídeo más ya saben estamos aquí con la noticia de última hora ya como pues como dice mucha gente nos encanta el chisme nos encanta la comunicación así que bueno es por eso que estamos acá para repetirle a todos ustedes pues de que ya nació el hijo de Kaylin que ya todo salió bien que no hubieron complicaciones de nada pero bueno hay algunas cositas que no logramos entender todavía no logramos asimilar porque les digo esto porque bueno no entiendo porque como pueden ver en esta imagen aquí pues Marvin aunque fue el primero de todos los del grupo estoy hablando de los hombres porque bueno las que estuvieron ahí creo que fue Nora y Sara pero bueno Marvin fue el primero de todos los hombres que entró o sea porque tenía que ser Marvin pues si supuestamente no es hijo de Marvin entonces porque fue Marvin el que llegó ahí primero a cargarlo aunque bueno pues su cara no se le miraba muy contento no sé por qué y pues por qué no fue Wilder si él es el encargado de de Kaylin él es el que el que responde por ella por qué no fue él el que entró o por qué no fue algún otro del grupo no pero tenía que ser Marvin bueno yo entiendo que es por dos razones una porque puede ser él el papá y segundo por causar una gran polémica y para que toda la gente diga por qué fue él bueno hasta yo me impresioné no por qué fue él por qué es él el que tiene que estar ahí y no otra persona la verdad pues bueno de de después de de todo eso que miramos pues nos queda claro que les importa más vender el show que el bienestar de las personas que el sentir de las personas porque ustedes creen Kaylin últimamente ya no se ha llevado bien con Marvin entonces ustedes creen que después del parto a Kaylin le iba a agradar que lo primero que mirara fuera la cara de Marvin yo pienso que no o sea pienso que eso sería algo de mal gusto de que ella de que después de ella dar a luz a un hijo de de otro lo primero que vea la cara de Marvin yo pienso que eso sería como bueno diría yo como 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 una broma de mal gusto no o algo de mal gusto porque luego se ve no sé si es por la presencia de Marvin o por qué cosa de que ella se siente incómoda o por o también por la por la reacción después de dar a luz o sea que no quiere hablar se siente un poco incómoda pero bueno yo me imagino que es porque Marvin está ahí pero bueno ellos saben de qué manera nos venden el show así que usted gracias por llegar a ver este vídeo gracias por estar aquí se les aprecia de corazón y nos miramos en un próximo vídeo que tengan excelente día gracias gracias gracias